Iniciamos la mañana de este domingo con la información actualizada sobre las condiciones meteorológicas en las diferentes regiones del país. El tiempo seco reinará en el Caribe colombiano durante la jornada matutina, mientras que en las islas de San Andrés y Providencia se esperan algunas precipitaciones durante la mañana. En el litoral pacífico el tiempo seco dominará las primeras horas del domingo, aunque se advierten lluvias sectorizadas en Nariño. Un tránsito de nubes se avistarán en los paisajes andinos, donde serán posibles algunas lloviznas en Neiva e Ibagué. Por su parte, las precipitaciones ligeras harán parte del escenario llanero en el occidente de la región. Un cielo encapotado será el protagonista en la región amazónica, donde se advierten lloviznas generalizadas a lo largo de la región. Finalmente, en la capital del país, tiempo seco reinará durante la jornada. Veamos a continuación las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por incrementos súbitos en los niveles del río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Berreberre, Pepe y Torreidó. Se recomienda especial atención para las poblaciones ribereñas. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de Boyacá, Cazanare, Cundinamarca, Santander, La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Valle del Cauca, Huila, Chocó y Cauca. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.